¿Qué es la Junta Departamental? ¿Qué es la Junta Departamental? ¿Qué es la Junta Departamental? La cuestión es de que cuando se empieza y abre la discusión para que los demás ediles intervengan, según lo que dijo en ese momento el presidente de la Junta Departamental, había 18 ediles anotados para hacer uso de la palabra. Finalmente, ya cuando iba media hora de intercambio entre varios ediles, se presenta la moción de aplicación del artículo 50 del reglamento interno de la Junta Departamental, por la cual se declara cerrado el debate, culminado el debate, y se pasa a votar una moción de respaldo a las declaraciones como satisfactorias del Intendente Andrés Lima. El edil Enzo Molina del Partido Nacional pide votación nominal, después de que se toman los votos de los 16 ediles del Frente Amplio más los 4 ediles del Partido Colorado, cuando empieza a votar el Partido Nacional, ediles del Frente Amplio se levantan y se retiran. Igualmente, no fue por el retiro del Frente Amplio que queda sin coro en la Junta Departamental, porque dos ediles del Frente Amplio se quedaron sentados, Marcillo Pérez y Hilda Albarenque, con lo cual, con los 14 ediles de la oposición más el presidente de la Junta, había coro, pero ocurre que la oposición tampoco estaba sentada. Entonces, quedó todo inconcluso, como la obra de Mozart, como el Requiem de Mozart. Entonces, al final, no hubo declaración ni a favor ni en contra de las declaraciones de Lima, y quedó en eso. Pero quedaron con las sensaciones de que Silva se quedó con la sensación de que el Intendente no respondió, y el gobierno quedó con la sensación de que Lima se lució una vez más en la Junta Departamental. Y como siempre, esto es un peñarol nacional, un nacional peñarol. Las aguas están divididas y veremos en qué le cambia la vida a los salteños lo que pasó anoche en la Junta Departamental. Seguimos en primer plano.